Mi nombre es el Padre y el Espíritu Santo. Amén. El primer viernes del mes es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Debemos venerar, adorar el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde podemos encontrarlo? En el viento de María. Durante varias semanas, el Corazón de Jesús estaba palpitando dentro del Corazón de María. Vemos en su vida pública, cuando Jesús fue movido de compasión. Es una manifestación de los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús. Pero en la última cena, San Juan de Evangelista estaba acostado sobre el pecho de Jesús. Mientras tanto, él escuchaba el Corazón de Jesús palpitar. Palpitación del amor. Luego, en la cruz. Después de morir, Jesús dijo, Un sultado sacó una espada y traspasó el Corazón de Jesús con la lanza. Y salió sangre y agua. El Sagrado Corazón de Jesús fue traspasado por la lanza por amor. Hace la humanidad y amor para ti y para mí. Ahorita, ¿dónde está el Sagrado Corazón de Jesús? San Juan Pablo II dice, Todavía está presente en la iglesia, en las parroquias, y en el tabernáculo. El tabernáculo tiene que ser el corazón palpitante del Sagrado Corazón de Jesús. Y él nos invita a venir a visitarlo. Él dice, Vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque yo soy manso y humilde de corazón. Mi llugo es suave, y mi corazón, mi llugo es suave, y mi carga ligera. Seguro al Corazón de Jesús, ten piedad de mí.